todas las familias que nos dan el privilegio de poder entrar a sus hogares y compartir con todos ustedes. Hoy es miércoles, el cuerpo lo sabe, sabe que vamos a hablar un poquito sobre la vida de los artistas a nivel nacional e internacional y para esto me acompaña en mi segmento Roberto Nevis. Hola Roberto. Mira Maya, le interese estar contigo porque para que la gente vea que el pataleo, nada más no sé de aquí, en los hogares. Sí, sí. No es pataleo, Génesis. Oye, aquí vamos a integrar a Génesis y a... Sí. Y a, ¿cómo es? A Arismendi. A Arismendi, dos sosobrosos. Yo soy sosobroso. ¿Y tú eres sosobroso? No, yo no. ¿Cómo que no? Así que se llama el programa tuyo, los sosobrosos. ¿Y tú no le vas a tener a los otros? Pero espérate. ¿Pero no le vas a tener a los sosobrosos? Claro, así no que se llame el programa de ustedes, los sosobrosos. Sí, yo soy sosobroso. Pónganse el esperado para que se vea mejor. Yo soy sosobroso y como soy sosobroso, entiendo que no es pataleo, es injusticia. Pero, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, para que la gente tenga claridad, escúchame, Mayer. Por favor, Mayer, tú traes ahí delitado, ¿verdad, de los nominados? Espérate. Ok. Espérate, para que la gente sepa de qué uno está hablando. Miren, salí en las nominaciones de los Latin Grams 2019, donde cada año la Academia de Música Latina reconoce el trabajo que hacen los artistas latinoamericanos. Este año salieron algunos exponentes de género urbano con pataleo, como Manuel. Que no está nominado. Que no está nominado. ¿Quién? Vos. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee. No está nominado. Pero no las... Pero, señores, no hay que estar nominado todos los años. No hay que estar nominado. Entonces, eso es un pataleo válido, pero se ve feo. No, no, no. Tú estás hablando... Se ve feo. Porque se nota que estos artistas trabajan por ego, por un premio, por tener acumulado... No, no, no. No, no, no. Estás televisando la información. Estás televisando la información. El pataleo no fue por eso. ¿Y por qué? El pataleo es porque se excluyó a personas que han trabajado... Que han tenido su mejor año. Pero, papá, es que es el trabajo de los jueces. Y ellos maravillaron por las mujeres. ¿Qué mujeres por ahí está Rosalía? Rosalía está, que está nominada. Una sola. Ah, pero, pero, Marca. ¿Y Karol G? Pero es que, oye, tú no puedes poner en nominación lo que quieras. ¿Por qué las mujeres tú no la incluyes como Kiki G? Pero, caballero, pero, caballero, pero, caballero, y yo no estoy nominado ni... Pero es que hay versión femenina. ¿Por qué tú no la puedes poner a ella? Pero espérate, Marca no está nominada. Pero es que para otros premios hay versión femenina. A mí no me nominaron por los premios. Marca, tú no te nominaron. A tú no te nominaron los premios de aquí. No, no. No me invitaron a los premios de aquí. No me invitaron a los premios de aquí. Yo no. En los Magazine SF, Magazine Agua, en Massagas, Massagas, Massagas World. ¿Qué es? Los Magazine Agua de Emilio El Aine. Que yo no te voy nominado. Pero escucha, Dios mío, uno no puede hacer el programa. Oh, pero mire, está pataleando. Sí, mira, esa premiación que yo fui mi último año, por dos años presentador oficial, yo decía, y se lo dije a los organizadores, que Mayelin debió estar ahí como presentadora y tenían que reconocerla. Porque Mayelin, en el 2019, es la comunicadora más destacada, Franco Macorizana, más destacada, que ha conseguido más view y que está en su momento este año. Y Mayelin no fue nominada. Es que vio los palos de entrevistas más grandes de 2019. Se llama el señor que está aquí, no fue nominada. Pero el problema no es ese. Pero óyeme, está bien. Pero algún problema con que no te nominen, no te pueden nominar a ti todos los años. Mira, yo creo que no solamente es por el tema de las mujeres, Génesis. Estoy en parte contigo y en parte con Roberto. No, pero no te parta tanto. No, tengo que partirme en dos para poder decirte mi punto de vista. No, no, no. ¿Qué entiendo? No, no, no. Con tu demagogia de que estoy contigo y contigo. No, 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 te voy a explicar por qué. Dime tu punto de vista. No es tanto por el tema de las mujeres que el pataleo. No, espérate. ¡Mérate! Vamos a hablar con los premios. ¡Gózcalo! Mira, no es tanto por el tema de que las mujeres no están nominadas. El pataleo resulta porque hay muchos artistas que este ha sido su año y sin embargo no lo están. Pero ellos dicen, espérate. Tú dices por un lado. Ellos dicen que ha sido su año ellos. No, Roberto. Lo decimos nosotros que somos espectadores. Pues para mí recién que el año, mira. Roberto, te voy a hacer una pregunta. Roberto. Exacto. Pregunto, Roberto. No, 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 no. Roberto. No, no, no. Pero residentes. Lo que tiene que hacer es que hagan como hizo QTV, que hace un premio para géneros urbanos. No, 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 no. Es que no se trata de crear un reglón solamente. Es que los latins grámen no pueden ser para los urbanos. Mira, Roberto. Mira, Roberto. Una pregunta, Roberto. Roberto, si tú entiendes que esas personas no tuvieron ningún año, no hubo un año bueno. Es que no soy yo. ¿Para qué tú lo invitas a cantar? Óyame, es que no soy yo. Espérate. Si tú entiendes que el talento de ellos durante el 2019 no es destacado para ser nominado, ¿para qué lo invitas para el show? Para que hagan el show. Porque tú lo que quieres de ellos es rating. Entonces, si tú lo que ellas quieren es rating de ellos, entonces no venga. No, no, yo no lo puedo dominar. Ah, no lo nomina y lo usa como show. Pero tú veas, aquí hubo más discriminación. ¿Cuándo? ¿Qué discriminación? Aquí, con Roberto Cavada. ¿Tú sabes lo que hizo Roberto Cavada? Roberto Cavada subió a Juan Viguerra, a Pavel Núñez, a Vicente García, y no subió al pobre Mariachi Buda, ni a Wadi Jaques como dominicanos nominados. Mariachi de lo mío personal. Mariachi está nominado, ¿tú sabías? Sí, por la canción. Por la altura. Por esa frasecita. Por esa frasecita. Yo estuve hablando con Mariachi y me explicó, porque me llamó poderosamente la atención, Mariachi y nosotros tenemos una amistad, no di que qué, que vamos a ver. Que son íntimos, pero nos conocimos en varias actividades y hemos compartido en varias actividades. Yo hablé con él en Punta Cana, a la vez, y él nos dice que a él no lo recomendó. ¿Por qué porque te hablaste con él? En Punta Cana. ¿Y dónde te hablaste, Roberto, con él? Yo hablé en un barco en Nueva York. Hablé en Washington Heights. Hablé con Mariachi Buda, mi hijo personal. Pero por eso. A pesar de que me dio un boche. Repara, déjame terminar la idea, que ya tú vienes a carociar con tus premios ahí. Mire, Mariachi Buda me explicaba que lo que pasó fue que a él, Jake Balvin, a través de Santiago Matías, socio de Génesis, que nunca le ha cogido una llamada, lo invitan porque querían escucharlo, porque él tiene mucha, mucha, mucho, él tiene, ¿cómo te es una de las palabras que usa? Ahora, ¿qué pasa? Mariachi Buda, desde ese acercamiento que fue con la Sony Music, que maneja a Rosalía y a Jake Balvin, le dice, viejo, tú tienes registrado un banco, un banco de datos de todas esas frases, porque toda la vida se registra. Claro, y a él tiene una experiencia con J-Lo también. Exactamente, entonces, él registró y tiene un banco de datos, muchas frases, para que tú veas, el que lo ve como un loco, y un consejo a muchos artistas, incluso yo mismo me voy a comenzar así, porque por ejemplo, mi primo, y tengo algunas frases, que, por ejemplo, Pituco, eso es mío, de la página de Pituco.com, eso es mío. Pituco tiene que pagarle. No, no, eso es mío. No diga eso. Eso es mío. Si dice eso, va a tener problemas con Pituco. No, pero él lo sabe. Ok. Él lo sabe. El punto está. Entre otras cosas, pero espérate, entre otras cosas, entonces él me explicaba que en la negociación él no se enfocó tanto en el dinero que le iban a dar por ir a colaborar, solamente, o sea, por él aportar esa frase. Por aportar la frase. ¿Qué pasa? Que él exigió en la negociación que dentro de todos los créditos que esa canción llegue a alcanzar, le den los créditos a él y le den, si a esa canción le dan una estatuilla, él lleva una estatuilla. O sea, que Mariachi va a tener un Grammy, porque esa canción. No lo tiene Residente y lo tiene Mariachi. Ahí es que ustedes están mal, que ustedes son tímidos para hacer las cosas con actividad. O sea, esa canción se tiene que llevar a un premio. ¿Tú sabes cuánto y cuánto? Pero es que tú no, ahí es que lo que yo, espérate, Roberto, espérate. Los Grammys no evalúan por pegada, para que usted vaya aprendiendo. La academia no evalúa por pegada. ¿Por qué evalúa? La Grammy evalúa, la academia evalúa a veces por calidad. No, no, ¿cómo que a veces? A veces, porque puede ser también popularidad, una vez. ¿Cómo que a veces? Pero es más por calidad, calidad. ¿Cómo por calidad? ¿Calidad en qué? La academia no es porque tú ganaste, porque tú estás muy pegado o no. Pues entonces, Génesis. Porque ilegales, el CDD de ilegales está nominado. Pues mira, entonces. ¿Y dónde sonó? Yo partiendo de lo que tú estás diciendo. Caballero, oye, padrificarte, padrificarte. ¿Ilegales está nominado? Dentro de los reglones, los premios Latin Grammy se mueven un poco similar a los premios soberanos de aquí. Primero, para tú votar en Latin Grammy, tú tienes que ser miembro de la academia. Sí, eso. Para que tú entiendas. Una vez hablaba yo con Mili Quesada, ese tema. Que por qué ella era tan nominada, cuando hay otros merengueros con mucho más pegada que ella. ¿Qué es una cosa? Yo tengo un contacto con uno de la academia, que lo puedo llamar ahora. Escúchame. Mi amigo Héctor. Pues llámalo. Llámame a Héctor. Pues llámalo. Pero déjame ir diciendo. En lo que tú llamas Héctor. Sí, pero mira. Dame un segundo para que puedas entender. Sí, Roberto, pero que tú me estás divayando el tema. Es que está equivocado. Es que tú estás distrayendo el tema de Mali. No, no, espérate. Te voy a explicar por qué. Porque aquí lo que estamos hablando es si es justo o no. Pero espérate. Tú estás diciendo que la academia premia, de que por calidad. Pero mire, ahora yo. Espérate. La academia lo primero es. Eso es como todos los premios, la mayoría de premios. Por ejemplo, el All of Fame, Salón de la Fama. Para tú votar, tú tienes que ser un cronista, periodista, acreditado por la Asociación de Cronistas y de Periodistas Deportivos de Estados Unidos. La academia de Latin Grammy, tú tienes que ser miembro de la academia para votar. No es que quieras decir que yo voy a votar. No. No, aquí para tú votar, los premios soberanos, tú tienes que ser miembro de acuerdo. Claro, lógicamente porque si no todo el mundo va a entrar y votar a su juicio. Ese grupo de periodistas, de los que tú quieras. Profesionales. Van a votaciones y someten. Por ejemplo, yo someto a Roberto Neri el programa de él porque es muy bueno. Lo someten, lo evalúan. Entonces, oh sí, él tiene la capacidad de estar. Y después se van a votaciones a ver si dentro del renglón que Roberto Neri, el toque de media fe seleccionado, tiene la capacidad de ganar. Así que se manejan los premios con ese clutinio. No es que, ah, porque fulano, si no lo propusieron dentro de los miembros de la academia, a Carol G, a Manuel AA. ¿Cómo es Manuel? Manuel. Manuel AA. Si no lo propusieron, no lo van a poner. Por ejemplo, Vicente García. Roberto. ¿Por qué Vicente García está? Roberto, te estás justificando. Pero, pero, no es justificando. Es que, Roberto, no hay forma de que tú me digas a mí que gente como la industria, como en esta industria, no van a saber. Eso no hay forma. ¿Tú creíste el comunicado? Ponme ahí el comunicado que le envía, que el Latin Grammy le sube y que este muchacho lo subió. Pero que se va a sentir, no son importantes. Ellos, Jack Nick y Jack, todos los artistas urbanos. No es que sean importantes, viejo. Pero, escucha lo que te estoy diciendo. Es que si no lo proponen, no van a estar nominados, por muy pegados que sean. Entonces, mira, hay varios... Yo haciendo un análisis de lo que ustedes están diciendo. Por un lado, Génesis dice que no evalúan como la popularidad. Ah, entonces, o sea, si no evalúan la popularidad... Exactamente. Mira, es como el caso tuyo con los... Te voy a poner el caso tuyo que es lo mismo. El caso tuyo con Emilio y el Aine. Ajá. Si a mí me hubiesen invitado en las reuniones previas, que por asunto de viajes no estuve, yo digo, Magdalene debe de estar ahí, porque por esto, esto y esto. La Magdalene la hubiesen incluido. Roberto, Roberto. Pero que fuera a parte de la academia. Pero entonces, es algo un poco complicado, porque no me digan ellos a mí que yo no me conocí. No hay forma, Roberto, que tú justifiquen. No me digan ellos a mí, o sea, ahí estuve compartiendo con el Aine. Déjame. Una cosa es que... Porque no había hablado de ese tema. Ahí voy. Si de los miembros de la academia hay 10, por ejemplo, 10, que son los que proponen... Roberto. Pero escúchame. Déjalo para yo decirle algo. Si en medio de la academia hay 10, 10, que son los que proponen a los artistas que van a nominar. Si en esa academia, otra variable, que estoy diciendo alguna variable de la que yo entiendo y he leído. Los artistas deben de llevar su propuesta a la academia. La academia no anda buscando artistas, ni anda oyendo música, ni viendo los videos de nadie. Estoy hablando de un premio avanzado. Tienen que llevar las propuestas. Por ejemplo, a los soberanos tú llevas las propuestas. Mire, este es mi trabajo de este año. Roberto. Espérate, espérate, escúchame. Roberto, tú le puedes decir eso a los raperos de aquí... Espérate. Es que tú puedes decir eso a los raperos de aquí de República Dominicana que no llevan propuestas, lo que tú quieras. No, no, no. Tú no me vas a decir a un nivel de Day Yankee. No me acuse de lo que yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo la forma. No estoy diciendo si lo hicieron o no. Ah, pero... No venga tú a meterme en eso. Pero que estamos hablando de lo que pasó ahora, de lo que pasó ayer. Bueno, yo te estoy diciendo, corrigiéndote, que tú dijiste que los latinos también dependieron de la pegada. No. A ti, Angélicis. Esos son muchas variables. Y a la gente. Diga usted, dama. Vamos a abrir un paréntesis. Concernente a los premios de aquí. Tú no me vas a decir a mí, y ahí estuve compartiendo con Elaine, estuve compartiendo con Emilio en una degustación de cervezas aquí en San Francisco de Macorís. No me digas tú a mí que ellos no me conocen. No me... Pero dame un segundo, porque nunca había hablado sobre el tema. Le di un fuego. Todo el mundo, todo el mundo, no, porque todo el mundo se preguntó y me preguntan a mí. Le di un fuego. Mucha gente lo me propuso. ¿Sí o no? Yo lo que digo... No me digas tú a mí que ellos no me conocen porque yo he trabajado con Elaine. Es un premio de pop. No tiene micrófono, Arimendi. Todo asustado. Dos. Muy fuerte la liga. Punto dos. No me digas tú a mí. No, vaya. Siendo sociales, no vas a conocer el gran año en el que Dios me ha favorecido laboralmente. No. O sea, porque eso es algo que es muy evidente. Entonces, es una falta de respeto. Ya, voy a llamar a Héctor. Es una falta de respeto. No, no, conéctalo ahí en la conexión. Mira, Chobain, conéctame. Es una falta de respeto. Espérate, espérate. Escúchame. Escúchame. Espérate. Manda una foto de él para saber quién es Héctor y saber. Apropiado, claro. Manda una foto a producción. Es una falta de respeto que si ustedes son organizadores de premios, tanto los Latin Gramming o los premios SF Magazine Awards, que es el tema en el que estoy tratando ahora, usted no va a estar lo suficientemente documentado para saber cuándo es el momento de una persona. Mira, en el caso de los premios locales, aquí se maneja, y no son unos premios en realidad. Un reconocimiento. Un reconocimiento, pero aquí se maneja de forma, no hay una asociación, no hay una academia, no hay... Peor aún. Peor aún, sí. Tú tienes toda tu razón. Ahora... Espérate, porque te voy a decir como residente, los premios no hacen al profesional. Ya le mandé... Esos son unos premios que ya pasaron y yo sigo teniendo mi gran año, gracias a Dios. Se me regó, Mayeline, por fin. Vamos a llamar a esto, que tengo que irme. Vamos a llamar a esto. Espérate. Entonces... No, es verdad. Le mandé la foto. Felicidades, muy bonitos los premios, por eso no me ha hecho mi carrera. Pero oye, Mayeline, en el caso de aprobarme y en el caso de los Latin Grammys, hay una asociación que... Roberto, dame un chance para lo que estamos llamando a esto. Atención, ya está sonando. Vamos a ver aquí. Está conectado allá arriba. ¿Con quién que vamos a dar para saber? Héctor, ¿tú me escuchas? Vamos a darle aquí el retorno, por favor. ¿Tú me escuchas, Héctor? ¿Hay retorno, por favor, en el estudio? Ok, ahí está. Ok, vamos a ver. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Con quién que vamos a hacer conexión? Con Héctor Romero. ¿Quién es Héctor Romero? Nuestro periodista del periódico Nuevo Diario y es miembro de la Academia de los Grammys. Ok, ok. Ahí está, vamos a ver. Ahora sí. Héctor Romero. Héctor, ¿tenemos línea a Héctor? ¿Buenas, Héctor? Pero vean acá, no se puede estar en la llamada. Ah, pero que... ¿La llamada no está todavía? No, porque yo... Vamos a ver. Bueno, es lo que Génesis hace la conexión con Héctor. Mira lo que pasa. Mira la respuesta que le dan los latigrame a los urbanos. Escucha, ahora sí. Ahora sí. Roberto. Sí, ya está en línea Héctor Romero. Ok. ¿Cómo estás, Héctor? Todo bien, bien. Saludos a todos por allá. Estamos hablando de aquí, de Telenor, del toque de queda, del toque de mediodía. Un programa... No, no, en Telenor, a nivel nacional e internacional. Héctor, hay un gran debate con lo que está pasando con los Grammy. Tú, como eres parte de los miembros, queremos saber cómo es la forma de nominar y todo eso. Y que tal vez... Que se tome en cuenta a la hora de hacer la nominación a los artistas. En ese sentido, porque uno conoce lo de los soberanos. Sí, mira. Ok. Adelante. Claro, claro. Mira, hay una gran diferencia entre el Grammy y los demás premios. Y hablo del Grammy, tanto el Grammy anglosajón como el Grammy latino. Y es algo similar como pasa también con la Academia de la Ciencia de Cinematográfica, que son los que entregan el Oscar. Y es que es una premiación que la da en los de los miembros de la Academia son personas activas de la industria musical, en el caso del Grammy. O sea, todo el que es miembro es porque es músico, es compositor, es cantante, es productor. Son personas activas que crean música. Y también puede ser que existan miembros que sean productores audiovisuales, que son los que realizan los videos, y también artistas gráficos, que son los que hacen la cortada de los discos. Estos son los miembros, que son los que tienen derecho a proponer y votar. Ahora, hay otro tipo de miembro, pero que no tienen derecho al voto, que son otras personas vinculadas a la industria musical, pero que no necesariamente son creadores. No son creadores, sino personas como un productor ejecutivo. Podría ser un miembro asociado. Una disquera puede ser. Pero no tiene derecho al voto. Sí, derecho a... Héctor, Héctor. Sí, sí, una disquera, pero son miembros asociados. O sea, son miembros que pueden proponer, pero no votar. Héctor, entonces, yo quiero saber, ¿qué se toma en cuenta? ¿Cuáles son las variables para tomar en cuenta, para nominar un artista y previamente poder ser premiado en cualquier renglón? Mira, lo primero que quienes proponen tienen que ser miembros por obligación. ¿Y qué pasa? Que tú, como artista, puedes lanzar un disco, pero si tú no eres miembro o no te interesó mandarlo y nadie que sea cercano a ti, que conozca el disco, no lo propuso, automáticamente el disco no puede ser evaluado, porque nadie lo propuso. Correcto. Es decir, que tú puedes lanzar un disco, y el disco es muy bueno, el disco es muy popular, pero si no llegó a la academia, no te van a nominar. Correcto. Entonces, ¿tú crees que esto es que artistas de renombre, como los que han salido a reclamar, como Anuel Lovela y toda esa gente? Hay artistas que no le interesan los premios. ¿Tú crees que ellos no hayan propuesto? ¿Tú crees que en el caso de ellos...? Mira, en el caso de Dari Yankee está nominado. Dari Yankee sí está nominado. Sí, está nominado. ¿Qué pasa es que apoyó a los demás? O sea, lo que no están nominados, pero se ha verado con el caso de los artistas urbanos, que son los que han llevado a la voz cantante en esta protesta contra la academia, y es que el renglón urbano o los artistas urbanos están nominados en muchas categorías, porque ellos tienen, hay artistas urbanos en unas cinco categorías, si no me equivoco, hay artistas urbanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, que no hay un renglón específico para los tipos de música urbana. O sea, no hay ni que uno para reggaetón, no hay uno para atrás. Eso es lo que yo decía. Sí, pero escúchame esto, esto, escúchame, eso era lo que le explicaba... Si no músicos en general. Sí, esto, eso es lo que le explicaba a los muchachos, que, por ejemplo, ¿tú sabes en qué año fue que se incluyó el género urbano en los Latin Grammys, que son diferentes a los Grammys? No te escucho bien, te escucho muy lejos. Ok, vamos a ver si hacemos una llamada directa. Ok. Sí, no puedo boasar. Esos minutos, hablo de aquí, que es un minuto. Te estoy escuchando. Mira, le decía que, por ejemplo, en el caso de los urbanos, fueron incluidos en el Latin Grammys, en el año 2004, ¿qué sucede? Que del 2004 para acá, el género urbano se ha fraccionado. Sí, en diferentes... Y han nacido, por ejemplo, el dembo. El trap, el reto. El alfa está matando con el dembo, pero si el dembo no está en categoría, y si nadie se preocupó, como dice Héctor, de mandar el paquete de alfa. El portafolio. Por eso le preguntaba a Héctor, que si esos artistas, esos artistas, además, no habían mandado... El comercial no debe estar incluido como miembro del Latin Grammys. Mira, yo en realidad estuve escuchando a Héctor, y la verdad, siento que no... Son unos premios, y cada quien tiene su forma. Gracias, Héctor. Te puedo llamar. Mil gracias. Hay que invitarte para acá a comer sancocho. Mira, cada quien tiene su forma de cómo manejarse. Pero pienso que los premios... Escúcheme, una primicia, ese señor es Héctor... Héctor Romero. Héctor Romero, miembro de la Academia de los Latin Grammys. ¿Eh? Por si acaso. Sí. ¿Escuchaste lo que él te dijo? Primicia. Yo pienso que es una falta de respeto. El usted de crear, ¿verdad? Ya es algo internacional y tiene todo el power que tú quieras, pero yo pienso que cuando tú haces un premio, es para reconocer de manera general la labor que tiene un artista. O sea, ¿cómo es posible que... Yo entiendo el mecanismo de... Gracias a Héctor que nos modernizó. Las reglas. Para eso están las reglas. Claro, Roberto, pero lo personal. Yo lo que creo que... Lo personal no me parece. Es que tú no puedes... Oye, Maya, ¿qué pasa? Si tú no estás organizado, tú no puedes exigir, por ejemplo, ¿Qué va a pasar, Roberto? Que no son miembros de... Sí, Roberto, pero mi pregunta es ¿qué va a pasar ahora que los urbanos no lo van a apoyar? Nada. ¿Quién dijo eso? No lo van a apoyar. Oye, ¿quién dijo eso? Todos los urbanos... Eso es mentira. Mira, pome la sátira que hizo Residente. Pero Residente es el único, el único. Líder de la banda. Maluma, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel, Karol G. Nati Natasha, todo esto. ¿Qué va a pasar ahora con el rating? ¿Qué va a pasar el rating? Oye, ahora tiene más rating los Latin Grammy. Durante estos días, ven a ver si la gente lo va a ver el programa. Vamos a hacer una apuesta que los Latin Grammy van a tener más audiencia. No va a tener más audiencia. Los urbanos no van a estar. Tú no vas a ver ningún urbano ahí. ¿Por qué urbano? El urbano es el que da el rating. Oye, es que tú estás mal. ¿Tú crees que el urbano es lo único que existe? Pero el urbano es el que tiene el rating. ¿Pero el rating dónde? ¿Cómo que el rating dónde? Los números los tienen ellos. Llévame un urbano que meta más de 80 mil personas. ¿Y por qué Romeo Santos tampoco está nominado? ¿Por eso mismo? ¿Por eso mismo de qué? Pero no me digas que el urbano... Llévame, óyeme, llévame. Romano Santos 80 mil personas. ¿Qué urbano lo ha hecho? ¿Pero qué? Que el rey de la bachata. ¿Pero Romeo? Pero, ¿y qué va a ser? ¿Romeo está nominado? ¿Y qué canta Romeo? Pero Romeo está nominado. Bachata. No, no, tú acabas de decir que el urbano son los premios latinos. Oye, tú acabas de decir que me llevan 80 mil personas un urbano. ¿Un qué? Un urbano, dime que urbano lleva 80 mil personas a Medlife. Tú todo está hablando por Romeo, por su trayectoria. Tú está hablando de un tipo con trayectoria. No fue de la noche de la mañana que Romeo llevó eso. Si yo te pongo a ti los récords de Daddy Yankee, Romeo no llegue a los récords de Daddy Yankee. Que me lleve 80 mil personas. Yo te comienzo a decir los récords de Daddy Yankee. Un tipo que canta bota en China, lleno, totalmente, un estadio. Los urbanos son los que tienen el rating. ¿Qué rating? ¿Qué rating? Aunque Roberto no lo quiera admitir. Hay gusto para todo el mundo. Hay gusto para todo el mundo. Pero los que tienen el rating son los urbanos. Oye, yo no discrimino ni le quito mérito al reino urbano. Tú mencionaste a Juan Liguerra. Juan Liguerra tiene un público. Yo mencionaba a Juan Liguerra. Yo iba a decir ahorita a Juan Liguerra. Yo te hablé de Romeo que con Bachar... Y no está nominado. ¿Y por qué Romeo no está nominado? Vamos a la pausa, Genesino. No, porque así. Porque lo que pasa es que tú quieres imponer que los urbanos no tienen la aceptación que tienen. Genesino no vas a hacer programa. Así es. Los urbanos son los que lo saben. ¿Qué? Aproven. A celebrar ya llegó el toque del mediodía quince y dimensión. Como Juan Salvador cambió